Bueno, muchas gracias, señor Rigili, por comparecer, entendiendo que ha sido, especialmente durante los últimos meses, una situación complicada de gestionar la televisión pública sin un consejo de administración, y una situación bastante extraña durante tanto la interinidad como posteriormente, reconociendo esa situación que no es la mejor situación para trabajar. Nosotros creemos que se dan condiciones para una televisión de verdad, que hay algunos profesionales, que hay medios, centros de producción, empresas, hay un sector de audiovisual que necesita más apoyo, y una ciudadanía que quiere una buena televisión y que, por los datos que ha comentado, aprecia en cierta medida la televisión asturiana. Parece obvio, pero lo vamos a recalcar, lo hemos recalcado esta mañana, nuestro modelo no es una televisión de los partidos, nuestro modelo no es una telemadrid asturiana, nuestro modelo apuesta por una televisión plural e independiente de los diferentes partidos políticos. Sí que creemos que la televisión asturiana probablemente surgió sobredimensionada, para ser el reflejo de quienes dirigían Asturias también de una forma grandilocuente, no solo la televisión pública, lo veíamos en el Musel, grandes obras, grandes televisiones que luego no siempre eran sostenibles en el medio plazo. En ese sentido, pues hemos sido muy críticos con el mecanismo, con el pacto entre tres partidos políticos, para proponerle a usted como director general, principalmente porque creíamos que era un momento de una renovación que hizo un nuevo impulso a la televisión pública, y porque creíamos que eso al final limitaba la independencia de cualquier persona que sea elegida de esta forma. Además, esta mañana hemos tenido las comparecencias de los consejeros, y más consejeros que consejeras, recordemos, tendría que ser equilibrado en cuanto a género, pero vamos a tener un consejo de administración con solo tres mujeres y seis hombres, algo que refleja que sigue sin haber una situación de igualdad de género. A nivel de situación laboral, de situación económica de la televisión pública, esta mañana nos hemos quedado con algunas dudas, en algunos casos con candidatos que les ha costado mucho el presentar sus propuestas de modelo de televisión. Usted ha avanzado en algunos aspectos, probablemente nos gustaría algo más de detalle, porque sí que nos preocuparía que usted, que conoce y que lleva allí más tiempo, no tuviese un modelo de televisión de la RTPA, o nos preocuparía que el modelo de cómo está funcionando actualmente fuera el suyo o el que quiere mantener posteriormente. Sobre el presupuesto, le quería empezar a preguntar. Ha comentado que es uno de los presupuestos más bajos, 15 millones por debajo del resto de televisiones públicas, que la relación inversión-coste es positiva en ese sentido, en comparación, aunque sí que creemos que no es lineal, que depende de cosas como la existencia de otras televisiones locales, o qué número de canales, el prestigio que ha tenido en el pasado, un solo de audiencia que podría existir, bueno, diferentes factores que podrían influir. Aún así, creemos que es obvio que está entre unas audiencias más bajas del Estado la televisión a la Asturiana, a pesar de las limitaciones presupuestarias. ¿Cree que esa baja audiencia, a pesar de los bajos recursos, avala la gestión que ha mantenido hasta ahora la televisión pública? Bueno, lo de baja audiencia, respetando evidentemente la opinión de su señoría, no la puedo compartir. Yo creo que en el contexto de las televisiones autonómicas, comparándonos con nuestros iguales, evidentemente, yo creo que salimos bastante bien parados en la foto comparativa. Es cierto que en el ámbito asturiano, Telecinco, Televisión Española y Antena 3, tienen más audiencia que la TPA en su conjunto, en su conjunto, en la programación conjunta. En cuanto a los informativos, insisto que los informativos de TPA Noticias 1 son líderes de su franja horaria. En ese sentido, yo creo que siempre se puede mejorar, evidentemente, pero comentaba antes que en función del presupuesto, o mejor dicho, en función de la aportación pública que recibe la cadena, el mercado o el coste por punto de cuota de audiencia está en 9 millones de euros. En justa correspondencia, lo que se podría aspirar con el presupuesto que tiene la TPA es a obtener un 2% de cuota de audiencia y, como decía antes, estamos en el 6%. Yo creo que por encima de lo que en buena lógica se podría disponer con esos recursos. Pero bueno, hay que conseguir más. Yo lo digo siempre a todas las empresas que trabajan con la RTPA, que es calidad, que es pertinencia y contenidos de calidad, pero también audiencia. Y abordando los principios de una televisión pública. Pero insisto que yo creo que la audiencia de la TPA, todos en general, los propios espectadores, los profesionales de la cadena y empresas del sector deberían estar más que satisfechos. Gracias, señor presidente. Se ha explicado que era partidaria de que se exigieran responsabilidades en materia de deuda si se ha producido perjuicio sobre la entidad. Yo no sé si considera que se produjo perjuicio sobre la entidad con algunas decisiones económicas que se tomaron. Si alguien rindió cuentas por ello. O quiénes son los responsables de la deuda de la RTPA. O quién considera usted dentro de la RTPA o dentro del Gobierno autonómico si existieran culpables en ese sentido. Sí, tan solo una precisión. Si bien es cierto que la Liga y la Fórmula 1 se metían junto con otro operador nacional, en el caso de la Champions, el partido de la Champions que metía la TPA lo metía en exclusiva. Lo digo porque eran contratos diferentes. Era un contrato el de la Liga y el de la Fórmula 1 que se emitía inicialmente junto con la Sexta, luego fue con Antena 3. Y el contrato de la Champions fue un contrato que se hizo a través de todos los operadores autonómicos junto con Televisión Española. Y ese era un contrato donde el partido que se emitía en TPA, en el territorio asturiano, solamente se podía ver en Asturias. Yo, al respecto, yo creo que se ha hablado mucho sobre estos asuntos. Son hijos de su época. A mí me importa más bien el presente y el futuro. Y yo creo que hay un consenso generalizado en el ámbito de la Fórmula 1 que esos contenidos de tipo premium no solamente ya no tienen cabida dentro de nuestras programaciones, sino que, y lo estamos viendo, van a estar más circunscritos a canales premium, canales de pago. Sí, pero ¿considera que existen responsabilidades políticas derivadas de la deuda que ha terminado teniendo la televisión pública? Pues, responsabilidades políticas, yo no soy quien para decidir eso. ¿Y de gestión, en lo que a usted respeta dentro de la...? Hombre, de gestión. Yo respondo por lo que yo hago, por lo que yo he hecho. Como hablaba antes a la diputada del Grupo de Izquierda Unida, si finalmente las votaciones salen adelante, en las primeras reuniones que se celebren con el Consejo de Administración, habrá que explicar pormenorizadamente cuál es la realidad presupuestaria, cuál es la situación, con sus pros y con sus contras, con sus fortalezas y con sus debilidades, para obrar en consecuencia. Yo soy lo más lomo que puedo hacer. Yo juzgo y valoraré lo que yo he hecho y lo pondré a disposición del Consejo de Administración. Como tal vez siguiese por la prensa, en las últimas semanas propusimos que hubiese un concurso de méritos, independencia de la elección de la Dirección General de la TPA, criterios públicos y transparentes en esa elección. Por supuesto, es una elección que se circunscribe dentro del ámbito de una ley con la que no estamos de acuerdo, una ley que, en nuestra opinión, respondía a un intento de blindaje del Consejo de Administración de la TPA, hecha durante el año 2014, ha corrido antes de las elecciones para evitar que, bueno, que es una televisión mucho más plural, entiendo, y en control de la ciudadanía. Nosotros defendíamos que la mayoría del Consejo de Administración estuviese en manos de la sociedad civil y no de candidatos electos por partidos políticos. Yo no sé si tiene alguna opinión sobre la ley nueva que entra en vigor. Esta mañana vosotros lo has defendido, por cierto, que había que aumentar la transparencia a la vez que se aumentaba el secreto de los Consejos de Administración, considerando que había un deber de secreto, nos parecía una contradicción. Yo no sé si tiene alguna opinión sobre todo de este proceso de aprobación de una nueva ley de dirección pública. Sí, yo me quedo sobre todo, bueno, yo creo que a la vista de una lectura comparada del resto de la legislación que hay en otras comunidades autónomas sobre sistemas públicos de comunicación, creo que Asturias tiene en ese sentido, en el sentido que usted aborda, una de las legislaciones más garantistas que hay. De hecho, precisamente para nombrar a los consejeros y a su director, se ha tenido que llegar a una negociación con varios grupos parlamentarios para buscar un consenso que fuera necesario para ese nombramiento. Y no podemos obviar que es aquí donde estamos hablando, donde estamos participando, que es en el Parlamento donde reside y descansa la soberanía popular. Usted ha explicado que es una cuestión positiva como una negociación entre diferentes grupos políticos para que existiera una candidatura a director general entre Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida con un acuerdo de mínimos que para nosotros es secreto. No tenemos claro si usted conoce los términos del acuerdo pactado entre Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida para que usted sea director general, si se incluye alguna parte que no conocemos el resto de la ciudadanía o si le incluye otro reparto de cargos de puestos directivos como Izquierda Unida ha dicho públicamente que demandaba un reparto del equipo directivo para repartirse el control de la TPA con cargos elegidos más por los partidos políticos a pesar de que vulneraría el procedimiento legal de la recogida en la ley. Sí, le puedo asegurar y yo no estoy al corriente ni he estado en ninguna de las negociaciones que haya pedido haber y que el conocimiento que yo tengo de ellas pues es también a través de los propios medios de comunicación. En el pasado la cosa ha mejorado esta mañana con las candidaturas presentadas eso hay que decirlo en el pasado el propio Consejo de Administración de la TPA pues incluía dirigentes políticos que accedían a una jubilación dorada y tenemos casos desde Joaquín Fernández por el Partido Popular o Dulce Gallego que a pesar de carecer de experiencia en televisión se encargaban de dirigir, controlar y la televisión la televisión pública ¿no? En este sentido sí que quería matizar una cuestión para explicarle ¿no? Nosotros creemos que una televisión no es verdaderamente independiente y plural mientras ningún consejero o hasta que no se considera que ningún consejero o que el propio director general no tenga ninguna obligación de coger el teléfono a un político sobre ningún aspecto por supuesto por cortesía está bien que que hable con quien quiera ¿no? pero que mientras exista la sensación de que un político puede llamar a un consejero para pedirle cualquier cuestión pues nos parece que eso no asegura la independencia ¿no? Esto es de donde veníamos veníamos de un consejo de administración que era un retiro dorado con dietas que se han comentado esta mañana entre mil euros Disculpe señor Ripa los servicios de la cámara nos dicen que si es posible eleve el micrófono porque si no es imposible grabarle Sí se oye como un eco que no sé muy bien por qué ¿se acopla el ordenador? ¿o que se acopla? Sí ¿sí? Vamos a ver Tiene que orientarlo de forma vertical a ser posible Bueno vamos a ver cómo lo conseguimos Decía que veníamos de veníamos estoy tentando veníamos de esa situación veníamos de un consejo de administración que obviamente provocaba que la gestión no fuese lo más profesionalizada posible profesionalizada con dietas donde podía llegar en una reunión del consejo de administración a cobrar lo que cobraba un trabajador en un mes solo por una reunión eso hace que que lleguemos a este proceso con muchísima desconfianza por la historia pasada y en este caso hemos preguntado esta mañana tanto a los consejeros si cobrarían o no dietas eso entiendo que es una parte de las cuestiones que tiene que fijar el propio consejo de administración yo no sé si usted tiene propuesta o va a presentar una propuesta en materia de qué cuantía de dietas se recibirían los consejeros de administración si nos puede explicar un poco cómo ha sido en el tiempo que usted ha estado como director general interino y que le parece al final pues unas dietas muy elevadas solamente por una reunión que superan el salario de un trabajador durante un mes de trabajadores de la propia cadena Sí a riesgo de que se me pierdan los matices pero no puedo eludir algo que usted ha mencionado y es jamás nadie me ha llamado en estos años para exigir o condicionar la independencia de la cadena eso es así y los colaboradores más inmediatos míos lo saben no ha habido ninguna llamada en ese sentido no obstante el problema y entiéndanme bien a ver si consigo explicarme no es tanto que se produzca la llamada sea de un poder político o empresarial o sindical o en fin cultural o deportivo lo relevante es si esa llamada hace efecto o no hace efecto yo creo que los responsables de la radio y televisión pública tenemos que ejercer nuestra responsabilidad se hagan o no se hagan llamadas y lo que tenemos que velar es por la independencia de nuestra televisión que es la de todos esto me interesa mucho distinguirlo porque un medio de comunicación yo soy periodista no solamente recibe presiones que es lo que se suele decir del ámbito político no, no recibe muchas presiones de muchos ámbitos lo cual no es malo lo cual en sí mismo creo que no es malo porque eso significa que hay incidencia del trabajo que se desarrolla en ese medio de comunicación en la sociedad lo que tienen que hacer los responsables es digerir esa presión en sí mismo la presión no la considero malo bueno perdón si me he ido un poco por por las nubes pero quería hacer esta observación y es verdad que nadie al menos a mí personalmente nadie me ha llamado en ese sentido debo decírselo respecto a las dietas del consejo lo que se podría hacer que era una de las cosas que yo tenía pensado hacer dentro de de la capacidad que podamos disponer es hacer un análisis de cuáles son las retribuciones en concepto de dietas que hay en órganos similares en otras cadenas autonómicas para que a la vista de ese estudio comparativo se decida pero ahí el consejo de administración es absolutamente soberano para 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 tomar una decisión en ese sentido yo creo y a la vista de cuáles son los candidatos que será una decisión bastante prudente y moderada estoy convencido a ver si después de hacer el estudio terminamos subiendo las dietas y salimos frío de lo que de lo que empezamos ¿no? claro el problema no es no es tanto que que un poder político empresarial o sindical le llame sino que si no se garantiza la independencia al final en la propia elección y en el propio desarrollo de los consejos de administración son más vulnerables a esas presiones ¿no? más me refería a eso y eso implica una crítica en la ley ¿no? al final si los partidos políticos eligen o depende de ellos la elección de los consejeros de administración pues hay una parte de independencia que no se consigue y no se garantiza ¿no? y se puede intentar garantizar durante el proceso al menos y en el tiempo dado que no ha sido en la elección y esperemos que así sea ¿no? hablaba de que no conoce ningún acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista Izquierda Unida para repartirse el equipo directivo ¿cómo piensa cubrir los puestos de dirección a partir de ahora? o sea los que están vacantes o el nuevo equipo directivo lo va a poner en manos del consejo de administración un poquitín sí, sí eso lo tendré que discutir si ha lugar esa discusión tendrá que celebrarse en el seno del consejo de administración obliga a la ley de hecho cualquier planteamiento posible que veré con muy buenos ojos de incrementar la capacidad de de trabajo que tiene el actual equipo directivo que se ha visto mermado en los en los últimos años lo veré con muy buenos ojos si es posible esa ampliación lo celebraré y lo discutiré en el seno del consejo de administración le quería hablar mínimamente sobre las externalizaciones en los premios príncipes si no me equivoco se contrató con Asturmedia y videoimagen que trajeron bueno unidades móviles desde Madrid para la cobertura de los premios princesa el mensaje del presidente este pasado día de Asturias el consejo de presidencia explicó que se había externalizado también a pesar de que por ejemplo en los premios princesa existían unidades móviles de esas características aparcadas afuera de lo que comentamos en la cámara aparcadas y sin usar dentro de la administración pública probablemente por falta de personal para desarrollarlo sorprende un poco esto material sin usar externalizaciones e incluso de cuestiones tan importantes y simbólicas como el propio mensaje del presidente Javier Fernández en el día de Asturias Sí en ese sentido la utilización de la unidad móvil para lo que venía siendo lo que se denominaba contrato de producción de programas en exteriores venía siendo contratado con la empresa Asturmedia yo creo que desde el inicio de las actividades de la TPA y a propuesta del consejo de administración en el año 2013 a pesar de que la fórmula de contratación era un encargo de producción no la prestación de un servicio no la operación en sentido estricto de la móvil es decir tenían que entregarnos un programa llave en mano a pesar como digo de la naturaleza de ese contrato y por recomendación del consejo de administración por sugerencia del consejo de administración se decide licitar cosa que se hace sin mal no recuerdo en el año 2013 apunto aquí que también hablaba antes en mi intervención inicial de la obsolescencia del equipamiento técnico nuestra unidad móvil tiene en la actualidad severas deficiencias por ejemplo sin ir más lejos toda la óptica es en 4 tercios cuando todos sabemos que los monitores reciben y vemos la televisión en un formato de 16 novenos eso trae una serie de complicaciones y es un equipamiento en gran medida obsoleto pero insisto se licita ese contrato en el año 2013 el adjudicatario es Asturmedia y opera durante el año 2013 y el año 2014 ¿qué ha pasado en estos años? pues que evidentemente dada la disponibilidad presupuestaria de la cadena el número de retransmisiones como el importe que se destinaba anualmente a esas retransmisiones a esos programas que se producían con unidad móvil iban disminuyendo iban disminuyendo hasta tal punto que la propia empresa en el año en diciembre del año 2014 y a pesar de que podía ejercer podíamos ejercer un año de prórroga desiste de mantener ese programa porque no le estaría a cuenta bueno tiene una justificación a través de un puro en el que desiste de mantener ese programa eso lo que nos genera es hacer un replantamiento de cómo hacer una licitación que favorezca la concurrencia porque sondeando el mercado vemos que a vida cuenta del número de retransmisiones y el presupuesto que podríamos destinar para hacer esos programas con una unidad móvil de producción al conjunto del año hay pocas empresas interesadas en ese contrato estamos valorando ahora con una vez que RTPA es una sociedad mercantil y tiene ese bien y tiene ese equipamiento ver qué hacemos con ese equipamiento merece la pena una venta y una obtención de unos ingresos con la venta de esos equipamientos eso es una de las análisis que estamos haciendo y que eso es una de las cuestiones que habría que plantearse en el inmediato futuro porque insisto mucho de los equipamientos que tiene la cadena no solamente la unidad móvil con su grupo el estrógeno sino también las DSNG sobre todo lo que es el carrozado y el motor están bastante deterioradas Le quedan cinco minutos Sí Tres preguntitas a ver si da tiempo Bueno probablemente en nuestra opinión si no el mayor lunar uno de los mayores lunares en la gestión del actual equipo directivo es la situación laboral de los trabajadores con múltiples sentencias contrarias a procesión ilegal de trabajadores que no se han plasmado en ninguna responsabilidad política o de gestión si ha habido sentencias condenatorias juicios donde ha sido involucrada la TPA y se han perdido y se ha dado la razón a los trabajadores alguien debería haber asumido responsabilidades nadie lo ha hecho no entendemos muy bien por qué eso ha sido así y nos parece especialmente grave nos da la sensación de que las restricciones presupuestarias que han ido a la TPA se han ido cargando a la baja se ha ido externalizando empresas pagándoles cada vez menos el caso de la productora de Lealdo de Aragón en el tema informativos que tiene múltiples críticas en materia de precariedad laboral pero también a los propios trabajadores que han visto poco a poco cómo se mermaba derechos en programas de condiciones laborales esa ha sido la forma de abaratar costes para mantener lo mismo con los mismos servicios con menos dinero y eso nos parece que un servicio público debería en cualquier caso dar ejemplo dar ejemplo de buenas condiciones de trabajo no de precariedad porque la precariedad también favorece la dependencia de los trabajadores y nos parece pues bueno pues grave que nadie ha asumido responsabilidades por estas cesiones ilegales de trabajadores y por las sentencias condenatorias Sí al respecto un dato es cierto que ha habido sentencias condenatorias a la tele con respecto al tema de la cesión ilegal de trabajadores y ya aunque hablamos de números basta con que haya solamente un caso para que no sea un asunto agradable pero también debemos tener en cuenta que son muchísimas más las sentencias a favor de RTPA que en contra eso también me gustaría subrayarlo que es cierto que se concentró en un periodo de tiempo pues un número de demandas yo creo que superaban el centenar y que en plantilla ahora mismo vamos en plantilla en situación de contratación indefinida no fija hay 22 personas el resto de las sentencias se ganaron en los tribunales y no recuerdo cuál era la otra apreciación le preguntaba si alguien había asumido responsabilidades por las sentencias contrarias a la TPA bueno la responsabilidad la asumimos en el día a día si se refiere a que alguien pues no sé pusiera su cargo a disposición o algo similar pues no porque yo creo que no había lugar a ello insisto para nosotros una de las cuestiones más preocupantes en la gestión de la TPA una precarización constante esa externalización que también está llegando también a servicios básicos o sea trabajadores de la casa precarizados externalización en condiciones a veces esclavistas o casi esclavistas hace en nuestra opinión que haya menor independencia muy grave en la materia que se en los casos en los que eso conlleve esas productoras externalizaciones esos trabajadores en situaciones precarias la realización de programas de actualidad política informativos debate etcétera usted ha comentado que nunca ha accedido a presiones que nunca ha notado contratar la línea editorial le explico solamente una experiencia mía personal en mi caso yo participé junto a Estefanía Torres durante el año 2014 en el programa de hoy no pasa no era ningún cargo de Podemos ni Estefanía Torres ni yo luego al final terminamos siendo un año más tarde pero con citas concertadas para acudir a hoy no pasa nos llamaron un día durante el mes de julio del año 2015 donde nos explicaban que habían recibido órdenes de que no volviésemos a aparecer en ese programa en las tertulias que había por la tarde eso hablándolo después otros trabajadores nos han comentado que ha sucedido en más ocasiones nos preocupa mucho que alguien pueda llamar y decir que no vuelvan a esta gente porque están vinculadas a un proyecto político que no compartimos la vivencia personal fue la última vez que aparecimos por allí y bueno nos preocupa que sea un procedimiento normal de control de que aparece y que no aparece en la televisión pública si pues me dejo este preocupado porque es la primera noticia que tengo al respecto y bueno además de director general he asumido en estos años la responsabilidad de dirección de antena como máximo responsable de los contenidos de la cadena y le puedo asegurar que al menos yo y estoy convencido de más inmediatos colaboradores también jamás nadie llamó a nadie para que ni usted ni nadie más dejase de ir a esa tertulia donde recuerdo que asistía pero vamos primer conocimiento y dudo muchísimo a que nadie haya llamado dudo muchísimo me reconforta me queda la última pregunta le quería preguntar sobre la situación del asturiano en la cadena un asturiano que está relegado actualmente al humor o al entretenimiento a pesar de la excelente acogida de la audiencia de las películas que se han emitido en asturiano como usted sabrá sin duda algo que debería incentivar el seguir apostando con más intensidad por el asturiano usted ha comentado que como iniciativas pieces en asturiano el día de las yetres cursos de formación asturiano nos gustaría algo más de decisión al respecto esta mañana les hemos preguntado a los consejeros de diferentes propuestos por diferentes partidos sobre qué les parecería el que hubiese piezas informativas o informativos en asturiano la gran mayoría de ellos se han posicionado a favor o que no bloquearían una decisión al respecto de incluir el asturiano en contenidos más centrales normalizados y no en cuestiones específicas sí que nos gustaría saber qué medidas tiene previsto tomar para garantizar esa obligación legal de promover el uso del asturiano cómo lo va a normalizar de una forma central en la cadena si lo tiene pensado y cuál es su proyecto en ese sentido en materia de la lengua asturiana sí como creo que comentaba también en mi intervención inicial creo que la presencia del asturiano en la radio y en la televisión pues no es que sea una de las asignaturas pendientes pero sí que tenemos que acordar entre todos cuál es el papel adecuado que debe jugar la lengua en en la RTPA habrá quienes consideren que toda la programación debe ser en en lengua asturiana y habrá quienes piensen lo contrario lo importante yo creo considero que es precisamente lo que usted acaba de decir la normalización es decir que esa normalización del uso de la lengua que existe en la sociedad poder trasladarlo a la a la propia radio y a la propia televisión con una presencia relevante una presencia importante en esos tres ámbitos que mencionaba anteriormente contenidos de programación donde efectivamente da pie al entretenimiento a programas demás de servicio público retransmisiones deportivas y también contenidos informativos y hacer lo que hagamos siempre teniendo en cuenta que eso ha de ser sostenible y viable eso yo creo que es el requisito fundamental no hacer cosas que luego no podamos seguir manteniendo a lo largo del tiempo yo si hay ese consenso y ese acuerdo en el propio consejo de administración estoy convencido que dentro de la casa no va a haber ningún problema sino más bien todo lo contrario muchas gracias no hay más no hay más preguntas le agradecemos las respuestas y la comparecencia muy bien no hay más